No sé cómo venía a estar aquí. Ay, ¿por qué hay tantas luz a estas horas? ¡Ay! ¡Es la luna! ¡Es luna llena! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¡¿Qué es eso?! ¡Pero qué pasa?! ¡Ese niño tiene un poder sorprendente! ¡Está destruyendo la tierra antes de que vengan los Saiyajins! ¿Qué significa eso? ¡No se asorben! ¡Nosotros los Saiyajins demostramos todo nuestro poder destructivo cuando vemos la luna llena! ¡Eso es! ¡Es la luna llena! ¡Es la luna llena! ¡Es la luna! ¡Es la luna! ¡Es la luna! ¡Es la luna llena! Nunca imaginé que se transformara Tiene sangre, Saiyajin Parece que he encontrado el secreto de por qué Goku y él son tan fuertes Estuve en lo correcto al haber destruido la luna Me muero de miedo al saber que los Saiyajin se convierten en esas bestias